Hola, muy buenas a todos y todas y bienvenidos al canal. ¡Comenzamos! Pues bien, vamos con un pack que compré en Estados Unidos y que contiene dos películas de una saga, que parece ser que son tres, aunque en realidad no lo son. Sí, bueno, ya hablaremos sobre eso. Y que, bueno, pues como estaba muy bien de precio aquí en San Amazon, ya sabéis que cuando digo que estaba muy bien de precio, que decía que estaba por debajo de los 5 euros, sí. Y bueno, me hice con él. Open Water y Open Water a Drive o a la deriva, ya sabéis. Peliculitas bastante curiosas de estas de tiburones con mala leche, aunque, bueno, ya veremos, ya veremos. A ver, lo primero. Dos películas pero en un solo disco. Y muchos diréis, ¡Oh, un disco! ¿Por qué no ponen uno de 50 GB? ¡Oh, oh, oh! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Malvados! ¡Que sois unos malvados! Sí, sí, esto sobre todo algunos que corren por ahí que digo, ¡Madre mía de mi alma! Pero, bueno, pues a ver, señores. No contiene disco de... Bueno, el disco sí es de 50 GB, ¿no? Para las dos películas. Pero que no hay dos discos. ¿Por qué? Porque en el disco de 50 GB caben perfectamente las dos películas. Y además por una serie de cositas que ahora explicaremos. Bueno, lo primero. Audios. Inglés e inglés. Sí, ya sé que muchos en este momento ya habéis cerrado el vídeo. O sea, ha entrado la triquinosis. Sí, es lo que hay. Pero, es lo que hay, es lo que hay. Tenemos subtítulos en Spanish en las dos películas. Y de hecho, bueno, como si no hubiesen subtítulos porque... Son películas que, vamos, te enteras perfectamente de lo que pasa hasta sin escuchar lo que pasa. Como decía, película la primera, 81 minutos. Corta duración y la verdad es que tampoco había que alargarla mucho más. Y la segunda, 94 minutos. Extra cero patateros, si no recuerdo mal. O sea, ni tráiler ni nada. Bueno, no sé si había el tráiler. No, sí, perdón, 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 perdón. Que me he equivocado, me he equivocado. Sí que había, sí que había. ¡Oh, madre mía! Me voy a quitar yo mismo el carnet de cinefilo. Bueno, tenemos audio comentarios. Escenas eliminadas. The Indie Essentials. El Calm Before the Storm. Making Open Water. Sí, esto es la primera. Y dices, ¡Wow! ¿Por qué no hemos puesto el disco de 50 GB que lleva extras? Bueno, porque primero que no son unos extras demasiado largos. Y segundo porque, pues no les apetecía. ¿Qué vamos a hacer? Cabe perfectamente, cabe perfectamente. Y en la segunda pues tenemos el Making Of. Y se acabó. Ya está. Ya sabéis, 81 minutos. Queda bastante duración hasta los 90. Aprovechamos y así hacemos pues el disco de 25 GB. Bueno, ya sabéis de qué van las películas. La primera que parece ser, parece ser que fue un hecho real, según dicen. Y que, bueno, a ver, una pareja que le pasa algo bastante peculiar. Se van a hacer submarinismos con otros. Es típico que van 25 en un barco. 26 que hay que ir por parejas. Y que, bueno, se olvidan de ellos a través de un error. Que dices, ¡Pfff! Tela. Pero bueno, lo compramos. A partir de ahí, pues la pareja se quedará sola en el mar hasta que pasa lo que pasa. Tiburones. Cero. Sí. Cero. No vais a ver una película como Tiburón. No vais a ver Deep Rising. Deep Rising. No, perdón. Deep Blue Sea. No. Nada. Es... Es que no sé cómo decirlo con esta película. Miedo psicológico. Por llamarlo así. ¿La película se deja ver? Sí, se deja ver. Pero poco más. No esperéis acción a punta pala porque no hay. Es más, la relación que va a tener la pareja cuando vea que va a morir. Sí, la típica película, pues como las que pasan en montañas, que se quedan clavados, viven, cualquiera de estas. Ya digo, la película se deja ver, fue, tuvo bastante éxito en su momento y a partir de esta, pues hubieron 500.000 con la misma temática. Ya sabéis, tenemos el arrecife, tenemos... Ahora me voy a llamar la otra, pero bueno, tenemos 50.000 películas de este tipo. Ahí va, la película se deja ver y voy con el tema de la imagen porque aquí mucha gente le patinó el ojo. ¿Qué cómo era posible tan mala imagen en un Blu-ray? Bueno, esto no es culpa de la película, o sea, no es culpa del Blu-ray, mejor dicho, sino de la propia película, como ya pasaba con una de las de 28 días. Nunca me acuerdo cuál es, si 28 días después o la otra, que se grabó de tal manera que inclusive parecía imágenes borrosas. Aquí va a pasar algo parecido, porque desde luego, sabiendo del año que es esta película, que es del 2003, sabías perfectamente que habían cámaras digitales, etcétera, 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 por lo cual estamos seguros que esto ha sido a cosa hecha. Y de hecho, hay alguna que otra escena donde está grabada con otra cámara y ahí sí que se ve perfectamente, pues, el poderío del Blu-ray. Sí, el resto es como si lo hubiesen grabado con una videocámara ochentera, por hablar, claro. ¿Se ve mal? No, no se ve mal, pero es un tanto peculiar. Y desde luego, a todos los que buscáis esta calidad de imagen, esta brillantez del 4K, etcétera, 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 pues, os vais a sentir muy decepcionados, tal cual. Ya digo, como película, pues, es interesante de ver si te gusta este tipo de películas, y si no, pues, te vas a aburrir como una ostra china, hablando claramente. Y bueno, como digo, pues, la película tuvo un relativo éxito en círculos, que suelo decir yo, y en el 2006, o sea, tres añitos después, nos hicieron, pues, esta de a la deriva, que supuestamente estaba basada en un hecho real, aunque si buscáis por internet, veréis que es mentira. No está basada en un hecho real, sino en algo que pasó de no sé qué, no sé cuánto. Pues, bueno, te lo aclaran por ahí, si no, buscarlo por Google. Aquí tenemos un grupito de amigos que van en un yatecito, y que, bueno, pues, es una colección de ver quién es el más idiota de todos. Sí, son estas películas que muchos disfrutáis, como suele pasar, pues, en sagas como Piernes 13, o Halloween, o compañías, pero llevado al extremo del agua. No, no hay un asesino, evidentemente que no lo hay. Sí, los tiburones también brillan por su ausencia, todo hay que decirlo. O sea, están, pero no están. Sí, algo bastante peculiar. Y, pues, ¿qué queréis que os diga? A ver, ¿se deja ver? Sí, se deja ver. Voy a decir lo mismo que el anterior. Es lo mismo que el anterior, pero con más gente, y viendo las tonterías que puede llegar a hacer la gente en caso de extremo peligro. Tal cual. Hay cosas que tú estás viendo en la película y dices, no será capaz de hacer esto. Y sí, lo hacen. Y dices, madre mía del amor hermoso. Pero es que, bueno, luego, la verdad es que ves las noticias del día a día, en la vida real, y dices, pues sí, hay gente tan gilipollas. Vale, sí, es así. ¿La película es entretenida? Sí, es entretenida. Tenemos el clásico rubiete guapetón, que bueno que montará el cirio. La pareja que antes una había sido novia del este del guapetón, y que ahora está con otro. Tenemos un bebé de por medio. Tenemos la típica rubia también, tontina. Vamos, tenemos absolutamente de todo. Muertes, desde luego, hay. Aquí sí que no hay problema. No tenemos muertes por destrozos de tiburones, pero, bueno, podría ser destino final, pero de otra manera, hablando claramente. Y aquí, ¿qué tenemos con el tema de la imagen? Pues tampoco es una gran imagen. No, no, no. No es tan, ¿cómo lo diría? Farrangosa como la de la primera parte, aunque no tiene nada que ver una historia con la otra, pero tampoco llega al nivel de excelencia de los Blu-ray, ya sabes lo que digo siempre. Y imagino, porque también vuelve a pasar, siendo del 2006, que esta, y sobre todo por el tema, porque hay escenas submarinas y se ven perfectamente, no ha sido por tema de dinero, sino porque habéis querido utilizar otro tipo de cámaras, o bien sea para probarle en la filmación o cualquier otra cosa. Y es que no hay más. Y bueno, deciros también que luego hay otra que se llama Open Water Inmersión Extrema del 2017, aunque esta realmente, pues, ha pasado como otras sagas, que ahora no recuerdo los títulos, pero que realmente no pertenecería a la saga, porque es inclusive otro país, no me acuerdo ni de dónde, pero que luego han aprovechado, pues, el hecho, bueno, pues le vamos a poner Open Water y así, pues, vendemos mal la moto. Y ya está. Deciros que también está el pack con las tres películas. En resumidas cuentas, ¿películas para verte una tarde de estas que estés aburrido? Pues sí, lo son. Yo desde luego las adquirí, porque ya las había visto previamente en Amazon Prime, creo recordar, las tres. Y bueno, son de aquellas que, como os digo, pues, un día hay que decir, bueno, me voy a poner una de estas de, a ver qué le pasa a esta gente, aunque ya sabemos lo que le pasa. Pero bueno, ya me entendéis. Y desde luego, pues, por el bajísimo precio que tenía. Ah, y bueno, muchos me preguntaréis que por qué he puesto esto en no editadas en Blu-ray en España, cuando en la idea la primera sí que se editó. A ver, sí, la primera sí, la segunda no. Y la tercera muchísimo menos. Por lo cual, bueno, pues como una de ellas no está. Y la otra, bueno, la otra ya sabéis que es de Emon, la sacó en su momento. Y yo creo que está ya más que descatalogada. Por lo cual, pues, ¿qué queréis que os diga? Lo dicho. Vosotros habéis visto la saga, no la habéis visto, os gustó, no os gustaron, pues me la podéis dejar en la caja de comentarios. Pues bueno, hasta aquí el programa de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, le puedes dar al like o no. Te puedes suscribir al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!